Miren nuestras fichitas que tenemos, ya 9571, obviamente ya cubrimos las 9000 que nos piden, 8750 para las tuberías verdes y nada más 250 para la tubería dorada Vamos a ver si en esta ocasión tenemos suerte, vamos a ver todo lo que nos va a tocar, ya sabemos nunca habíamos tirado nada, esta tubería está inmaculada, está sin tocar, está sin siquiera dar una pequeña sobadita 50 fichitas, ya sabemos esto va a ir aumentando de una en una, vamos a darle, vamos a empezar ya con la tubería de 50 y a ver con que, con que nos sale no, con que cosita, bueno, 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 ya empezamos y bien Empezamos y bien, tubería dorada, bueno, 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 nos están dando buenas noticias, empezamos con puntos de vehículo pero mega singular Ojito porque ya empezamos bien, si todas las tuberías son doradas, bueno, ya sería una suerte tremenda pero, ya sabemos, nos dan una dorada y 15 verdes No pasa nada, empezamos bastante bien, primera tubería de provecho, ya empezamos mal, verdad, ya empezamos mal, tubería de puntos de ala Bastante triste, bastante lamentable, pero, nos vamos a desanimar porque apenas vamos 2 de 31 Tercera tubería en esta ocasión, verde de nuevo, mientras no sean de boletos de los como el anterior, este está bien Límite de puntos de ala singular, me gusta la verdad, mientras más nos den de estos, muchísimo mejor para irle peleando cada uno de nuestros elementos Pero si no, ay, un poquito, un poquito feo la verdad, vamos 4 tuberías, la primera verde, ya lo sabemos Taracaedas caparazón Vale, está bien, nos vamos a la otra, primer elemento singular, eh, espectacular, a ver que me das Otra verde, ay, 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 la primera era de, la primera era como para la degustación, miren esto Miren esto, boletos de objetos Vale, pero, no hay problema, todavía faltan muchísimas tuberías, todavía faltan todo un mundo A ver que tal De momento nos han salido 2 cosas malas, para subir los puntos de las alas, me parece, y los 10 boletos ¡Otra vez seguido! ¡Nintendo de verdad! Otra vez 10 boletos, eh, sabe Nintendo que no tenemos, sabe Nintendo que no tenemos absolutamente nada de estos boletitos Y nos dan 20 ya Otra verde, mientras no sean boletos de objetos Lo que sea, menos esos dos elementos Estos, asquerosos, horribles, y los de boletos de objetos, son los que menos quiero Y son los que más me están dando Ya vamos 4, vaya suerte más lamentable El primer elemento mega singular fue, nada más para la degustación Lo demás, ya se vino la tragedia máxima A ver que me da esto Ay, 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 ojo ¡Otra vez! Es que de verdad, que horrible está haciendo esto, eh Ya vamos 25 boletos Es una asquerosidad del tamaño del mundo ¡Bien! Bien, 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 menos mal Segunda tubería dorada Esperemos que sean boletitos, o si no Límite de puntos de ala, en este caso, mega singular El primero fue de vehículos, el segundo de ala ¡Bien! Bueno, es que esto está haciendo una suerte tremenda, la verdad Vamos al otro Dos elementos mega singular Los demás, bueno, pura basura, la verdad Vamos a ver, mientras ya no nos den boletos de objetos Todo bien Estamos del otro lado Es que lo decimos y sale Es que lo decimos y sale, de verdad Ya vamos 30 o cu... Bueno, vamos 30 boletos de objetos Para esto farmeamos tanto, eh Para esto hemos farmeado toda la vida Para estas tuberías tan lamentables Bueno, no pasa nada Mil moneditas Esta está bien, eh Para ir comprando cosillas en la tienda Aunque, ya sabemos que lo mejor son esas 10 mil moneditas No pasa nada Vamos unas tuberías... A ver, lamentables La verdad es que las de la temporada pasada Han sido muchísimo mejor que la de estas Más que nada por tantos boletos que nos han dado de objetos Este me gusta Límite de puntos de piloto singular Bien La verdad es que esto se agradece Como no vean Vamos a darle otra tiradita Y de momento no nos ha salido ninguna tubería con rubis Si recordamos La semana... Bueno, la temporada pasada Nos salieron nada más 3 rubis Ahorita miren Mil moneditas más Ya llevamos 2 mil monedas Me parece eso espectacular Pero no nos han dado rubis Un poco raro, ¿no? Esperemos que pronto se venga la tubería potente Ah, bueno, se activó sin más, eh Límite de puntos de vehículo común Bien, la verdad es que este boleto me ha gustado Lo que les comentaba Espero que pronto nos den una cantidad de rubis Si se puede 5, si se puede 3 Los que sean Para que así podamos tener una oportunidad de hacer una tiradita más de tubería Y ahí está Decimos rubis Y Nintendo dice No te me preocupes Te vamos a complacer Te vamos a dar Una módica cantidad De 3 rubis Me sirve Me ha gustado, la verdad Vamos a ver que más nos dan Ojalá Ojalá sean más rubis, eh Ojalá sean muchísimos más rubis Para que así tengamos más posibilidad de tirar de la tubería Esto no Esto no Como que Puntos de pilot Vamos a darle otro Ya son 250 lo que cuesta la tubería, eh 250 lo que cuesta Y ya sabemos Va a ir de 50 en 50 Ya en aumento a partir de ahora ¡Y otros 3 rubis! Bueno, bien En esta tubería de momento 6 rubis hemos ganado ¡Epetacular! Lo que les decía Vamos de 50 en 50 Hasta llegar a 500 Si mal no recuerdo Y ya aquí Obviamente Cada tubería Sangra Sangra para conseguirla Pero Obviamente Ya lo hemos Todo para esto De verdad De verdad Era necesario Puntos de Es que estos son Obvibles Estos boletos Y los de objetos De verdad Es lo peor que puede salir de la tubería Pero bueno Vamos a ver que nos sale Limita de puntos de ala Aunque sean comunes Bien Tristemente ya Nintendo No le ha dado Ningún tipo de apogeo A los elementos comunes Pero cuando llegue el caso Pues ya vamos a tener Lebeleado al máximo Al elemento que toque ¿No? Sea piloto Sea vehículo Sea ala En este caso Bueno Nos dieron boletitos de alas Puntos de ala Más 3 Otra vez basura De verdad Ahora me ha tocado La basura Pero Pero potente Se ha venido el muladar Aquí a las tuberías Tercera Tubería dorada Bien A ver si me da un elemento Que no tengamos Y si no Bueno Ya sabemos Normalmente dan Boletitos Pero ¡Puro! 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 ¡Esta! ¡Esta sí! ¡Esta sí la queremos! Globos asteroides Ala de novedad Increíble la suerte Ya nos han tocado Dos boletos Mega singulares Y ahorita un ala Increíble Vaya suerte Vaya suerte Hemos tenido Esta tubería Sí que me ha gustado Ha sido De provecho Quedan 10 tuberías Cabe recordar eso Nos faltan 5 mil Moneditas Todavía por Por gastar A ver Que me dan 3 mil monedas Bien Ojito Nos habían dado Mil en dos ocasiones Dándonos una cantidad De 2 mil Y con esto ya 5 mil moneditas Increíble Pero la verdad Es que yo me quedo Con la tubería anterior Globos asteroides Me parece que esa Aparte nos sirve Para la pista De la copa clasificatoria Ni siquiera tuvimos Que pedírselo Y ya nos la dieron Increíble A ver la otra tirada ¡Ay! ¡10 boletos otra vez! No queremos boletos Nintendo No queremos boletos De verdad 500 monedas Para 10 boletos Me parece una falta De respeto Vamos a ver Otra tiradita Confiamos en ti Nintendo Confiamos en tu sabiduría Bien 2 mil monedas O sea Mientras den moneditas Perfecto Obviamente Si dan 10 mil Muchísimo mejor Y obviamente Si dan 45 rubis Bueno Ya sería La cerecita del pastel Otra tirada Confiamos Hay fe En que nos salga todavía Bueno Es que Que nos puede salir mejor ¿Saben? Ya dándonos El globo asteroides Que nos puede salir mejor Que eso Otro elemento Mega singular Puede ser Fíjense Que cosa curiosa En la temporada pasada Nos salieron 3 elementos Mega singulares Y ahorita De momento Vamos igual Dos boletos Pero la diferencia Es que ahora fue Un elemento También mega singular Faltan 5 2500 monedas Y todavía Hay que recordar Que nos falta Una tubería dorada Por ahí Escondidilla Ya veremos Que nos dan 1500 monedas La verdad es que yo Bastante agradecido Porque no teníamos monedas Miren Ya tenemos 41 mil Nos sirve muchísimo Para la tienda Tanto de sugerencias diarias Como de ligas Otra tubería verde Ya veremos Si nos dan Otra cosilla Dame otra cosilla Límite de puntos De piloto Bien O sea Cualquier cosa Menos boletos De objetos Y menos los puntos De aumentar Todo perfecto Hay otra verde Pero Ojito porque Las verdes Están dando Muchas cosas interesantes Y todavía se pueden Venir los rubis La verdad Límite de puntos De vehículo singular Nos quedan Dos más Mil moneditas Las últimas Por gastar De este Apartado De tuberías Y sale dorada Otra vez Cuatro Elementos Mega singulares En esta temporada Bueno Bueno Ya sería mucho pedir Si nos dan otra cosa De novedad Ya sería mucho pedir Ojo Bueno Límite de puntos Ni tan mal O sea Es que Al que salga dorada Da igual Y de hecho Esta me sirve muchísimo Vamos a levelear Nuestros queridísimos globos De asteroide Y también le vamos a meter Los puntitos De elementos Mega singular Nos queda uno Última Muy probablemente Sea verde Ya no nos vamos a espantar Ya no va a pasar nada Si sale verde Creo que es lo normal Ya nos han premiado Con cuatro tuberías Y vaya tuberías doradas Que nos han salido Y que me dio Tres rubis Bueno En estas tuberías Nos llevamos Nueve rubis Vamos a tirar De la tubería dorada Dispara de la tubería Para obtener un elemento Mega singular No va a ser sorpresa Que salga dorada Pero si va a ser sorpresa Lo que nos llegue a salir Con que sea novedad Ya estamos del otro lado Y si no Que sea un elemento bueno A ver que me dan Bueno Carro fulminante rosa Lo tenemos al 5 Un vehículo que Estuvo interesante En su momento Tuvo su apogeo potente Pero ya De un tiempo Para acá Nintendo Bueno Le ha dado Una caída Un poquito fea La verdad Pero si no No es beau Si no No esío Que aula Estor